Después de analizar toda mi vida, hoy estoy en un momento en el que digo estoy haciendo una obra de mutuo, de tiro, porque quiero enterrar el pasado. Es como ya, quiero enterrar el pasado a ver si llega un nuevo ex. Claro, hay que renovarlo. Y entonces ahí me puse a pensar y dije tengo que sanarme masculino. Todos mis psicólogos, psiquiatras, maestros de ceremonia, etc. me han dicho que tengo que sanarme masculino y yo estoy haciendo todo lo posible por sanarme masculino. No, créanme, créanme que ya no me quiero pelear más con los hombres, en serio. De hecho, en esta obra pretendían hablar mal de ustedes. Yo les juro que he seguido todos los caminos espirituales. Me he metido en todos los talleres de autoayuda, bailo, terapia, musicoterapia. Me he metido en todo el yoga, en el Juliandini yoga. En todo, en las ceremonias shamanicas, guaje, gurú, etc. En todo, he recibido todo. He recibido el Tao, he recibido Viksha, he recibido a Cristo. Mi corazón, he recibido a Yahweh, he recibido ala, ala, mierda, que he recibido todo. He recibido a Osho, y a Osho, y a Osho. Y yo no quiero hablar mal de mi género. Pero, sí o no, ¿qué es un pensamiento general de las mujeres? Uno siempre cree que la brocha es así. Gente, las mujeres cuando peleamos, muchas mujeres son los bailes. ¡Pelea! ¡Papá, muera! Por eso, yo hoy decreto que quiero ser la ex. Y todo esto que he dicho, yo sé que todas pensamos de lo mismo. Sí, sí o no. Toc båda el cine, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!